¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck! ¿Qué está ese ahí, tío? Buah, liada, ¿no? No me lo ha matado, qué raro. Me estoy empanando un poquito, ¿eh? Bastante. ¿Esto es full health? Sí. A ver, si lo mata no pasa nada, ¿eh? Me he empanado muchísimo. Me he quedado atontado, ¿eh? He perdido. Hostia, cuidado con esto, tío. No consigo romper esto, tío. Pam, 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 pam. Bueno, os calmáis todos un poco, ¿eh? Por favor, os lo pido. Os calmáis. Creo que aguanta este, ¿no? Uy, doble power, tío. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Ese empujón que me acabo de hacer. No me lo esperaba para nada, tío. Bueno, calmaos. Bueno, calmaos. Joder, es que estos son unos cabrones, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Muere, por Dios! Vale, he muerto. ¡Y no es la última! No sé si me lo pase, ¿eh? No sé si me lo pase, ¿eh? Es que no quiero gastar las píldoras de... Las Powerpill ahora, ¿sabes? No cógelo a estos. Joder. Joder, chaval. Una moneda tocha. Vaya, a ver si puedo ordenar un poquito esto. Joder, como me empujan a los bebés. Que destrucción me hacen, ¿no? A las piedras no las congelo. Madre mía, aquí. Vale, vale. Lo tengo controlado. Triple Powerpill. Vale, debería tenerlo controlado, ¿verdad? Sí, ya está. ¡Buf! ¡Eh, eso está mal puesto aquí! Esto está mal puesto aquí. Dios santo, lo que ha costado. Los de piedra, esos son unos hijos de la gran puta. Perdón, ¿eh? Boss. Aquí era Ragdoll, ¿verdad? ¿Qué pasa, Ragdoll? Ah, ya me han entrado por aquí. No me había dado cuenta. ¡POWER PILL! ¡POWER PILL! Voy a poner... Esto aquí. Este es mega poderoso, ¿no? Este tiene que ser mega poderoso, porque tiene Powerpill y el Hallowed Ground. Buah, le estoy pegando una paliza. Le estoy pegando una paliza. Está muerta, está muerta ya. Le he pegado una paliza. ¡Eh, la vela roja! La vela roja, qué guay. ¿Qué es esto? Uh... Wendup Key. Manual Launch. Wrap up nice for you. Dice, envuelto guay para ti, ¿no? There's more options. Flip. Right click to turn babies around. ¿Girar a los bebés? ¿Me puedo llevar todo? No me da para todo, ¿verdad? 99 y 99 son 180. No me da para todo. ¡Qué rabia, tío! Pues me puedo dejar este. Vale. A ver, ¿qué es todo lo que me he llevado? Tengo el restock. Me permite girar a los bebés, parece. Hay que probar esto. Destroy an entire... ¡Hostias! Destruí una línea entera de monstruos. Eso tiene que tener muchísimo cooldown, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y qué era lo otro? Ah, este. There's more options. ¿Esto para qué valdrá, gente? Bueno, pues... Voy a seguir con mi combo favorito. Y aquí voy a utilizar los born babies estos. Joder, los de piedra otra vez. Esto tiene que tener muchísimo cooldown. Muchísimo, seguro. ¿Qué es este? Este portal rojo nunca lo he visto, ¿eh? He visto los amarillos. Que son teleports. Estos rojos no sé para qué son. O sea, ¿dónde me pongo, gente? Aquí, ¿no? Buah, tiene como un minuto de cooldown esto, ¿eh? Lo giro. Qué chulo, tío. Cuántas mecánicas tiene este juego, ¿eh? Qué locura. Voy a ahorrar un poco para un Freezer Baby. Vale. Bueno, voy a poner un Crispy. No sé por qué los estoy girando, ¿eh? Me apetece. Necesito... Corazones. Vale, un Crispy aquí. Me apetece probar esto, ¿eh? O sea, que creo que Freezer Baby, o sea, el fuego, anula la congelación, ¿verdad? Creo que es un mal combo, porque el fuego creo que anula la... La congelación, el efecto de la congelación. Vamos a probar esto. ¡Guau! 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 No, el de piedra, no. No, 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 no Mierda Me lo roba, ¿no? Madre de Dios la que se me viene encima No tengo nada de defensas Estos de roca no sé cómo pasármelos, gente ¡Le ha sudado el coño a este cabrón! Nada, me mata Ah, que no tengo defensa aquí abajo Vale, creo que estoy bastante fuckered Estoy bastante fuckered No puedo He perdido ¿Cómo supero a estos de piedra, tío? ¿Cómo supero a esos de piedra? ¿Cómo les mato rápido? Ah, que hay que volver a empezar He perdido el loop, ¿no? No te creo He perdido el poder hacer el segundo loop Es que esos de piedra ¿Cómo los supero? Creo que me he empeñado mucho en hacer dos líneas de chat Y he olvidado mucho defender delante Con pinchos ¿Pero cómo? ¿Tengo que poner bloques? O sea, cubos de carne Va, un par de desafíos A ver cómo son Speed my ass Aquí no tienes que elegir nada No te lo van dando Vale, Bob's Brain Va todo muy rápido, ¿no? Esto es que va todo aceleradísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cojones! ¡Dios santo! ¡Cómo se lo ha comido! ¡Como si no hubiera un mañana! ¡Mañana! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Madre de Dios, ¿pero esto qué es? Nada, pierdo aquí, ¿no? ¿Qué es esta fumada? ¿Qué es esta locura de desafío? Vale, dos líneas de chat no puedo hacer Haré una sola línea Es que los bots brain no me da tiempo a ponerlos Porque se los van a comer y ultra rápidos Parará Vale Cubos de carne Pero por Dios, ¿cómo se comen eso, tío? De rápido ¿Veis? Es que no da tiempo al bots brain a que cargue Madre mía, tío No puedo pasarme esto, tío Pero esto, ¿esto qué? ¿Pero esto cómo es? ¿Esto cómo me lo... no entiendo? Un match ball A ver, ¿qué es esto? Vale, tío, normalitos Ah, no puedo construir nada, ¿no? ¿Esto qué hace? Me imagino que transformará el disparo en fuego, ¿no? Me cago en... La vela no me vale para absolutamente nada Ah, vale Me vale para este tío Ah, vale Vaya li... Bueno, este creo que se ve un poquito más fácil que el otro, ¿eh? El de la velocidad es una fumada de locos Eh, está muy guapo este, ¿eh? Este bebé está muy guapo No le deja avanzar, me gusta ¿Cómo hago aquí, tío? No le deja avanzar, me gusta ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? El cubo de carne me lo comen ya, ¿eh? Si tuviera algún tipo de poder Me lo han comido Vale, creo que así me lo paso Me lo paso, me lo paso Ha desbloqueado la vela Pascal Vale, este me lo paso Joder, tío Los desafíos son una locura A ver Civil War Mindfuck No, Mindcock Snow Globe O sea, puedo utilizarlo como si fuese un bebé Ah, que no veo lo que viene ¿Y cómo hace por dónde vienen los enemigos? Lo veo Vale, por ahí venía He puesto ya en todos Puedo descubrirlo así, ¿no? Ah, no Igual Depende de dónde nos pueda poner Viene el enemigo o algo, ¿sabes? Solo hay un enemigo aquí, ¿no? Vale, otro por abajo Mierda Viene uno de mecha Esta le pongo una trampa delante ¿Sabes? Aquí hay algo, ¿eh? Vale Hostia, era super wave Están muy bien pensados los desafíos, ¿eh? Ay, mierda He puesto ese mal Los desafíos están muy bien pensados Me encanta, tío ¡Pum! ¡Pum! Vale, tengo todo esto de... 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 Brothers Bobby Little chat aquí Tengo todo esto cubierto, ¿veis? Me faltan esos tres Me faltan esas tres Mierda, no veo, ¿eh? Aquí no hay nada libre, ¿no? Vale, tengo todo cubierto otra vez Voy a ahorrar para esto Para cuando lo necesite Me han robado aquí Madre lo que viene Madre lo que viene Vale Psychic Baby Vale, este no era complicado Este no era complicado Si tienes en tu cabeza Un esquema de lo que estás haciendo Civil War Y Limited Edition Los hemos desbloqueado todos Vale, Civil War El de Speed Up Por ahora es el más difícil de todos, ¿eh? Para mí, por lo menos El de Speed Up El más difícil de todos Sus propios bichos contra él Sí, por eso se llama Civil War ¡Qué guapo! Mira el Fati como pelea Vaya pro ¡Qué cabrón! Bueno, están pegando la paliza ¡Vaya pro ¡Vaya pro ¡Vaya pro ¡Vaya pro Hostia, un Fati, cabrón! ¡Mierda! ¡Mierda! Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo este modo ¡Ja, ja, ja! Esto está guapísimo ¡Fati contra Fati! No pasa nada ¡Qué hijo de su puta madre Vale, voy bien, ¿eh? El Muli Boom Se toca meter a él de lleno, ¿eh? Vale, voy bien Mientras pueda matarle a sus minions Me lo voy cargando poco a poco, ¿sabes? Eres un hijo de perra ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué cabrón es, tío! Vale, cómete eso ¡Uy, está casi muerto, tío! ¡Está casi muerto! ¡Mátalo, mátalo! ¡Sé un héroe! ¡El Fati! ¡El Fati! ¡Toma! ¡Parasitoide! Ese objeto está tocho en el Isaac Y me falta Limited Edition Tío, Speed My Ass Es muy complicado, ¿eh? A ver, Limited Edition ¡Tarán! ¡Joder! Perdón No sé qué hacen estos dos, ¿eh? With Baby no sé qué hace Y Loki dispara en cruz Si no me equivoco ¡Ah! ¡No me jodas! Como dispara este tío Dispara así en diagonal ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Puedes disparar más lento, por favor? ¿Le matas hoy? ¿Vendrán por el centro también? ¿O solo vienen por los pinchos? Vale Te atacan muy lento, tío Vale Vamos a probar a Link Ahí vienen por delante también Quería poner un Link Loki, tío Mierda, ¿hasta quién lo va a matar? Me va a romper el cubo, ¿eh? No, voy a perder Mierda, he perdido Yo creo que los With Babies ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, chaval! ¡Grande Link Loki! ¡Está roto, eh! Este va a ser una putada, ¿eh? El gordete El Fatih puede ser una putada, ¿eh? Matarlo, por favor Matarlo, matarlo, matarlo Por favor, matarlo ¡Bien! ¿Cuánto daño harán, tío? Cada uno Me gustaría poder ver el daño que realizan ¿Sabes? ¡Tum, turum! ¡Tum, tum! Vale Tengo buena defensa ahora, ¿no? Se lo acaba de comer Ah, lo ha arrastrado hacia él Es verdad Voy a poner doble muro ¿Vale? Estos tienen que ser súper fuertes Son súper fuertes Vale, ha muerto Perfecto, tío Matarlo, por Dios Hemos llegado Hemos llegado muy lejos No perdamos No te creo No te creo No te creo, tío No te creo No te creo, tío No te creo No te creo ¡No te creo! ¡El último! ¡El último de todos! ¡El último, tío! Injustísimo Absurdamente injusto Eso Es que, a ver No sabía cómo atacaba With Baby, la verdad Voy a empezar por un Link Loki Creo que ataca más rápido Que el With Baby, ¿no? Bien, delante Perfecto Me da tiempo A poner más defensas Yo creo que estos tres de aquí Tienen que atacar en diagonal Qué bien, ¿no? Vale, tengo una buena defensa Dime que es suficiente, por favor ¡Bien! Bien Boatar ¡Como te limpará Toto Boat Bbalá Bbalá Toto Bbalá Otra Bbalá Toto Toto ¿Y este cabrón de aquí? Que siempre se cuela alguno, tío A ver si lo mata ¿Alguno de estos? Siempre se cuela alguno No sé cómo hacerlo, eh Casi me lo hago la rueda anterior Tío, qué rabia, eh Pues mira, me falta Limit Edition y Speed My Ass Son muy difíciles Ay, perdón En mi mente normal era Stats Eh Ay, mira Esto está bien, eh Lo he dividido en cuatro, está bien Estadísticas, Achievements Completar el desafío cinco Completar Brown Ritual No sé lo que es eso Desafío uno Cada capítulo sin perder carga Vale Uff Colección Uff, colección Me faltan un montón Mira el Siki Baby Parasitoide que los desbloquee ahora Y aquí me faltan también un montón de ítems Champion Bell, no sé qué Esto no me ha salido, ¿no? La batería Guarda energía Quizá guarde Recursos para el siguiente rumbo O algo así O sea, para el siguiente nivel Vale, lo dejo por aquí, ¿vale? ¿Qué hacemos en el siguiente episodio, gente? Podríamos intentar terminar normal mode Pero es muy largo, ¿no? O sea, me refiero a hacer doble loop En el mismo En el mismo vídeo Súper largo Podemos terminar los desafíos O intentarlo Con Speed My Ass Y Limit Edition Si me dais una buena estrategia Lo podemos intentar hacer, ¿vale? Y... Nada Espero que hayáis disfrutado el episodio Está guapo Un poquito tilteante, ¿no? Algunas cosas Pero guay Nos vemos Chao Quizá, ¿qué les dais? O sea, te doyteante, ¿vale? Al final de este episodio, jení a la siguiente posibilidad de aumentar laoraidad O sea, la mala idea 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 Esta maria O sea, la mala idea O sea, la mala idea O sea, la mala idea O sea, la mala idea